La Escuela de Enfermería inició sus funciones en 1971, formando técnicos en la enfermería, al mando del doctor Rodríguez Ramos, quien al dejar la rectoría se convirtió en su primer director. Además continuó como docente y como profesor impartía las cátedras de anatomía humana en enfermería y también medicina legal en la joven Facultad de Derecho. Gracias por ver el video. En estos años hemos visto como esta facultad ha crecido y se ha convertido en una institución líder en la formación de profesionales de salud y estamos conscientes de que hemos enfrentado desafíos, también hemos superado obstáculos y hemos crecido juntos como una comunidad. Gracias por ver el video.